En estos momentos los comerciantes de la calle 30 realizan una protesta aquí frente a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Aquí vemos los carteles, talleres de muebles, tapizarías, talleres de soldadura, las tiendas, talleres de moto. Todos exigen que les den una alternativa a los trabajos. Un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido. Esta es la protesta que se vive aquí en estos momentos, aquí en la puerta frente a la fachada de la alcaldía de Santa Marta. Doctora Verda, queremos que nos atienda porque estamos aquí pacíficamente para que usted escuche nuestras peticiones. Estamos en quiebra los comerciantes de la calle 30. Por Dios, ¿dónde está el gobierno de la equidad?